El Ayuntamiento de Novelda está desarrollando durante el segundo semestre de 2011 un total de ocho proyectos diferentes a través de los programas ENCOR, PAMER y Salario Joven, que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del CERVEF y de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, con un montante global de 168.000 euros, lo que ha permitido dar trabajo a 22 empleados de la localidad. Estos programas de empleo público, de interés general y social se han canalizado a través de la Concejalía de Mercado, Consumo y Comercio, de la que depende la Agencia de Desarrollo Local. El objetivo principal del Ayuntamiento con estos proyectos consiste en contribuir a la creación de empleo entre la población local, actuando sobre los colectivos más desfavorecidos a la hora de encontrar trabajo. Y, al mismo tiempo, nos permite a las diferentes concejalías realizar trabajos y actividades que redundan en beneficio del municipio. Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del CERVEF y de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, y no suponen, por tanto, ningún coste para este ayuntamiento. Esto es muy importante porque supone un respiro para las personas que, o bien estaban mucho tiempo sin poder acceder a un puesto de trabajo, aunque sea de manera eventual, o necesitan acreditar una primera experiencia para abrirse camino en el complejo mundo del mercado laboral. La tipología de los proyectos es amplia y realizan actividades en varias concejalías, como son las de Mediamiente, Juventud, Cultura, Servicios Sociales, Nuevas Tecnologías y Turismo. Y ahora os paso con Marga, que es la técnico de la ADL, para que ella os explique mejor dónde se han destinado estos fondos. Como bien ha dicho Hortensia, existen proyectos desde medioambientales a otros de carácter social que actúan en áreas administrativas, nuevas tecnologías, atención turística y dinamización juvenil. También se están desarrollando dos programas del denominado Salario Joven, que inciden en el ámbito del turismo y las nuevas tecnologías, proporcionando experiencia laboral a jóvenes recién titulados universitarios que carecen de experiencia en el ámbito de sus estudios. Vamos con los proyectos. Los proyectos medioambientales han sido un programa PAMER de actuación y mejora del entorno rural, que tiene cinco trabajadores, con cuatro peones forestales y un capataz, y ha supuesto un coste de 21.691 euros. Hay también un proyecto medioambiental de adecuación del área recreativa del Cerro de la Mola, que ha venido subvencionado con 36.000 euros y consta de seis trabajadores. Entre los proyectos de carácter social tenemos un proyecto de sistematización de los archivos de los servicios sociales municipales, con un auxiliar administrativo contratado, y 9.800 euros subvencionados para realizar este proyecto. Sistematización de archivos y dinamización juvenil, que ha permitido contratar a seis auxiliares administrativos desempleados, con una subvención de 34.000 euros. También contamos con otro proyecto de dinamización del entorno gráfico y digital municipal. Es un programa en core también, con un auxiliar administrativo, y con una subvención de 11.700 euros. Hay otro programa de atención turística en las oficinas de información de turismo del Ayuntamiento, que ha permitido contratar a un auxiliar administrativo con dominio del idioma inglés, y que ha sido subvencionado con 10.000 euros. Y entre los dos proyectos salario joven de los que hemos hablado, hemos podido contratar a un licenciado en Bellas Artes para hacer un proyecto de dinamización edición de la página web municipal, con una subvención de 20.900 euros. Y una diplomada en turismo con un proyecto de promoción y planificación turística del municipio de Novelda, subvencionado con 19.500 euros. En total han sido 168.000 euros, como ha dicho Hortensia, subvencionados íntegramente por la Consellería y el Fondo Social Europeo.